La gastronomía típica sanluqueña también se ha beneficiado de un entorno con multitud de posibilidades. Siendo un pueblo pesquero que no ha olvidado las bondades de los productos de la huerta, la mezcla intensa de sabores se hace presente en la cocina. El bodegón de Lola es un exponente de la cocina tradicional en Sanlúcar, desde que en sus inicios, en la Casa Balbino, fueron pioneros en las tortitas de camarones. Ahora siguen innovando y presentando platos únicos. Aquí conocerán lo que es el plato de Lola. El plato de Lola y las tortillas de camarones. Entonces voy a explicar un poco en qué se fundamentan las tortillas de camarones, que es una masa de agua, de harina, lleva cebolla, un poquito de perejil, sal y los propios camarones. Entonces ya después os presentaré cómo queda lo que es la tortilla, que son un enrejado de camarones, que siempre le digo yo a mis clientes que se asemejan como el manto de una virgen, de un palio. Entonces después lo que es, habíamos hablado que el plato típico de aquí de la casa es el plato de Lola. Es una base de patatas panaderas con cinco medallones de solomillo ibérico y después lleva acompañado de pimiento frito verde, pimiento frito rojo, jamón Sánchez Romero Carvaja de Cinco Jutas. Tenemos que hacer publicidad un poquito también a lo que es la tierra de Huelva. Y después un huevecito frito encima, que es un plato muy contundente y un plato que requiere de dedicación y tiempo para degustarlo en sí. Dos platos de un magnífico sabor que pueden acompañarse con toda la riqueza que ofrecen los productos del mar. Los cocineros sanluqueños transmiten de generación en generación su conocimiento y destreza para cocinar en su punto, de sabor y textura, el marisco y llevar a la mesa la amplia oferta de pescado fresco recién capturado. Sanlúcar se caracteriza también, al ser un pueblo pesquero, de lo que es el pescaíto frito. Tiene mucha fama lo que es el pescaíto frito. Dentro de lo que no te voy a hablar de un bacalao que es del norte o de un salmón, te voy a hablar de lo que es el boquerón, de la sedía, de la pijota, que son géneros típicos de aquí y que la gente viene específicamente a Sanlúcar de la Remedad a tomar la sedía. En cuanto al marisco, conocido Sanlúcar fundamentalmente es por el langostino. También tenemos la gamba, la gamba blanca de cordón, que es un género muy famoso en la zona sureste de lo que es Andalucía. Precisamente de esta tradición marinera nacieron platos típicos tan originales como la sopa de galera. Una receta resultante de la necesidad de alimentarse tras largas jornadas de viaje, donde los recursos del barco cada vez eran menores. Junto a ella también haremos referencia a la sedía. La sopa de galera se caracteriza por que Sanlúcar es un pueblo típico marinero, entonces la galera es un artículo que aquí se comercializa mucho. Entonces la base de la galera es un sofrito de pimiento, cebolla, tomate. Después se le añade un poquito del mismo caldo de la galera y un poquito de pan del día anterior. Después la galera desmenuzada y se crea lo que es la sopa de la galera, típica en Sanlúcar de la Remedad. La sedía es un pescado que es como un lenguado pero pequeñito y nada más que se captura aquí lo que es la desembocadura del río Guadalquivir. Entonces como conocen Sanlúcar también porque es el nacimiento del río Guadalquivir, ahí nace lo que es la sedía que es un pescado muy fino, muy blanco y que frito está exquisito. Entre el pescaíto frito, los boquerones, la pijota, los langostinos, la gamba blanca y la corvina, podremos disfrutar también de postres como el pudín de frutas o la crema catalana, un lugar donde paladear todo el sabor del océano Atlántico y de las huertas bañadas por el Guadalquivir. Gracias. 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 Gracias.